¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Cuando llega la época de elecciones, uno tiene la posibilidad a través de los medios de comunicación de conocer los candidatos. Esta es la idea, ir conociendo a los candidatos. Lo bueno de un canal como este es que tiene muchos problemas periodísticos e interesantes, donde todos los candidatos desfilan. Así que seguramente va a tener la posibilidad a través de distintos programas de este canal de observar a cada uno de los candidatos. Nosotros intentamos desde el inicio de este ciclo siempre, no sé si buscar una vuelta de tuerca, pero no hablar no solamente de y con candidatos, sino de conocer y de recordar y tratar de ver en qué lugar está alguno de los personajes que forman parte de la vida política argentina y de la región. Quiero hacer esta distinción porque hay muchos candidatos que toman contacto con nosotros, con la política, y dicen, bueno, ¿y por qué yo no? A ver, esto no tiene que ver con una posición periodística de algunos sí y otros no. Lo que tiene que ver es con un trabajo de producción donde se piensa en protagonistas de la política. Y obviamente no van a poder estar todos porque el tiempo no nos daría nunca. Pero insisto, creo que los vecinos que siguen habitualmente esta señal tienen una gran cantidad de problemas periodísticos donde van a poder escuchar las propuestas de los candidatos. Nosotros hoy vamos a charlar con alguno de ellos, pero desde otro lugar, con un poco de historia, con un poco de presente y con dos generaciones totalmente distintas. Creo que esta va a ser la propuesta de hoy. Con un hombre con muchísimos senos en la política y que insiste una vez más que la pelea y que vuelve, sin haber dejado de estarlo, pero desde otro lugar. Y con una joven que hace muy poco, en términos políticos, que comenzó su apasionamiento por esta historia y que hoy va en busca de una diputación, ni más ni menos. De una joven que la conocimos aquí cuando era una militante. Por eso vamos a conocer historias de vida, como siempre, aquí en LIMITO24. Gracias. 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 ¿Qué es lo que le lleva a una persona? En cualquier actividad profesional, uno se recibe de médico, ejerce como médico, va a la función pública, llega a ser ministro de salud y en algún momento, por estas cuestiones de la política, uno deja de ser. Vuelve a su consultorio privado, vuelve a la actividad y un día vuelve otra vez, porque aparece el desafío porque tiene ganas. Creo que un caso de estos es el de Osvaldo Bamiro que está con nosotros. Gracias, Osvaldo, por estar. Gracias por la invitación, buenas tardes y bueno, un gusto y bien, estoy bien. A ver, yo hoy lo charlaba con vos porque nos conocemos de una vida, desde allá, desde los 80 cuando inicia la democracia. Fuiste funcionario municipal, fuiste intendente muchas veces en San Fernando, sos concejal actualmente, pero además fuiste funcionario, ministro de provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te lleva todavía hoy a decir, otra vez me quiero presentar como candidato, quiero volver a estar en contacto con los vecinos desde un lugar de candidato? ¿Qué es? ¿Es únicamente la pasión? ¿Es como dicen muchos que la política es como una droga que uno no la puede dejar? ¿Cuál es la respuesta de esta pasión? Y bueno, la política encierra utopías, sueños, conocimiento, conocimiento de la vida de muchos y de muchas, el conocimiento de la ciudad, la integración de la ciudad, en la provincia, en la nación. Yo comencé a militar en algunas luchas secundarias, en el recupero de la democracia. Bueno, mi origen es claro, a todos se lo he contado, la lucha por el retorno de Perón a la patria y recuperar la democracia. Esto fue una motivación. Y creo que uno queda cautivado. A María Ester, mi esposa, la conocí en una reunión política. La conocí, bueno, en el 73. En qué momento histórico de la Argentina, digo, ¿no? Y en un momento histórico donde había una incorporación de sectores medios a la política, importantes. sectores que los conocíamos en el pluralismo y en la diversidad, ¿no? Pero ese fue un momento de una generación importante que hoy, esa generación tiene roles importantes en toda la Argentina, roles políticos, ¿no? Y pasó la historia, y pasó la dictadura, y llega el retorno a la democracia. Ya hablamos hace un ratito de un gran referente de la política regional, como fue Alfredo Vivian, el nene Vivian. Y de ahí sale una camada de políticos. ¿Estás vos? Y también está, digo, porque quiero llegar a una paradoja en esta vida política tuya. Llega Luis Andretti. Militamos juntos. Bueno, participamos en un espacio en la década del 70, en diferentes espacios. Participamos luego ante la convocatoria y el lugar de participación que Alfredo Ramón Vivian nos dio a toda una generación, cumpliendo diferentes roles y hay muchos más que nosotros dos. Claro, seguro que sí. Está Diego Herrera, está Paco Alba, está Juan Estanciero. Vivian fue un hombre que honró a la política, honró su vida, honró sus convicciones, nos dejó participar, nos abrió las puertas. Y esto es esta caracterización que a vos haces de un momento, ¿no? Cuando fuiste intendente, fuiste para la reelección, fuiste nuevamente a las elecciones, yo recuerdo la noche, ¿no? Donde te tocó perder, en una elección, son las reglas de juego de la política. Pero también reconocí, en ese momento yo estaba trabajando para este medio y para un diario, que a diferencia de otro intendente, vos reconociste la derrota, diste el saludo correspondiente y no tuviste ningún problema en decir, me tocó perder en esta y punto. Digo, ¿fue sorpresiva? ¿Estaba la posibilidad? ¿Te costó hacer ese proceso de decir, bueno, tengo que aceptar que perdí esta elección? No, creo que uno en política también comienza a conocer la lectura de los escenarios y de la realidad. La única verdad es la realidad. Y en ese momento la lectura fue que habíamos perdido. Veníamos de un triunfo, con un número importante en las PASO, que podía mostrar un camino de victoria, pero nos estamos enfrentando a un fenómeno con el cual yo no compartía absolutamente nada. Estamos hablando de Sergio Massa, claro. El fenómeno de Sergio Massa en la anterior. Ni sus criterios políticos, ni sus formas humanas. Había muy pocas cosas que uno podía compartir. Habíamos hecho algunas experiencias en la región metropolitana norte que, a partir de la asunción de él como intendente, la región dejó de cumplir los roles que tenía. La relación era muy difícil. Y eso abrió paso a, bueno, que él pusiera un pie en San Fernando, con un objetivo claro políticamente, para mostrarle a otros que él podía. Y ahí comienza a construir el enfrentamiento interno que lo lleva a enfrentarse con el Frente para la Victoria en el 2013 y ganar la elección de la provincia. Vos tuviste en un momento de la historia, porque me gusta recordar la historia, porque la gente también, no solamente la que te conoce, sino la que por ahí no te conoce tanto. En un momento caliente de la Argentina, vos tuviste una responsabilidad dentro de la provincia de Buenos Aires. Digo, eras intendente, dejaste la intendencia. Digo, acá hay dos cosas. Una, ¿qué te llevó a tomar esa decisión sabiendo que era muy complicado? La provincia de Buenos Aires explotaba por todos lados, a vos te convoca para formar parte del gabinete. Y por otro lado, dejabas de intendente a Luis Andriotti. Así es. Bueno, Luis Andriotti había sido en la primera gestión y la segunda, estamos hablando del 95 y del 99, fue primer concejal, me reemplazaba cuando yo tomaba licencia, fue presidente del bloque. Y el 7 de enero del 2002, cuando asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que se va a Rucau, ahí mismo Felipe me hace una seña, estábamos en un palco y me dice... No te vayas, quedate que te vayas. Bueno, nos juntamos con él a la noche, con Mariano Hues, Mariano Hues y yo. Y bueno, dice que quería que yo la acompañara como ministro de Gobierno, Mariano Hues como ministro de Desarrollo Social. Y a mí me parecía... Me parecía difícil y me parecía mezquino no aceptar el desafío, porque no venía por ninguna otra situación que no fueran las dificultades que estaba viviendo la Argentina y la provincia. Y lo evalué con un grupo, nos fuimos, y me dice, bueno, mañana a las 9 de la mañana me tenés que avisar, así que me fui, charlamos, no puedo no acompañarlo, y así fui ministro de Gobierno, luego jefe de gabinete. Y cuando la Argentina y la provincia comienzan a recorrer un camino de más tranquilidad, de más certezas con la gente, vuelvo a San Fernando. Y volvés... Se quedó Andriotti, por supuesto, de intendente. Y me parece, no sé, no vamos a ir a cuestiones privadas, pero ahí se produce un punto de ruptura. Además, previo, digo, a lo que fue después con los años de la aparición de Maza en San Fernando, hay un punto de ruptura del cual no se volvió más, ¿no? No, no, con miradas diferentes. Convengamos que cuando yo vuelvo, ya estaba proclamada la elección de la provincia de Buenos Aires, y ya estaba nuestro candidato, que era Néstor Kirchner. Ahí se produce, primero, la elección de la provincia de Buenos Aires, y el 25 de mayo del 2003, la elección de presidente. De acuerdo. Que, bueno, es el retiro de Dualde, ¿no? Con los asesinatos tristes, lamentables, los asesinatos de Costec y Santillán en el Puente Corredón. Puente Corredón. Bueno, ese año no hubo un respeto de un proyecto que habíamos elaborado junto con la gente, y un compromiso con la gente por parte del que me reemplazaba, que era Luis Andriotti, y nosotros acompañábamos a Néstor Kirchner, y él seguía acompañando a Menem, ¿no? Tenía una actitud neoliberal fuerte, que la comienza a mostrar en esa gestión, en esa suplencia, qué hace, y eso termina de distanciarnos, y hoy tener miradas completamente diferentes en relación a qué es San Fernando, cómo es su gente, cuáles son las políticas que hay que llevar adelante, cuáles son los equilibrios que hay que mantener. Te pido tres miradas rápidas. Dame una mirada de Scioli, pero no Scioli candidato a presidente, sino Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todavía es gobernador, y ha mantenido más de un periodo, ¿no? ¿Qué mirada tenés de él? Es una persona comprometida, es una persona que nunca le va a faltar el respeto a nadie, y es de cumplir los compromisos que toma. ¿Y la gestión de gobierno de la provincia, te parece que tiene un buen balance? Yo creo que la gestión del gobierno de la provincia es un gran esfuerzo que está llevando Scioli en la gestión. Esta es la provincia más rica, esta es la provincia que tiene más pobres, la más grande, la más complicada. Esta es la provincia que más pone, y es la que menos saca. Esta es la provincia que le ha abierto los brazos a todas las migraciones internas, y a las actuales inmigraciones. Es una provincia que tiene un gran corazón. Es una provincia que hay que comenzar a reconocerle los esfuerzos que hace y devolverle la coparticipación que se perdió a comienzos de la democracia. Sí, que iba a ser una situación de emergencia y como todo en la Argentina, quedó... Salió siete puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Que hoy serían un número importante. Uno puede criticar qué pasa con la educación, con los hospitales. Estoy seguro que con esa coparticipación la provincia de Buenos Aires honraría lo que falta. Por eso creo que hay un gran esfuerzo puesto en manifiesto en esta gestión. Ovaldo, tenemos que ir cerrando, pero quiero dejarte un minuto, un minuto del tiempo que sea necesario. Para que hables directamente con el vecino. Ahí tenés la cámara. Que lees directamente al vecino. ¿Por qué tendría que acompañarte en esta decisión de volver a presentarte como intendente? ¿Por qué? Porque tenemos una mirada y un compromiso con San Fernando. San Fernando es un municipio que tiene en un territorio muy pequeño fuertes contrastes sociales. Más allá de que somos el más chico por la parte continental y somos el más grande por la parte insular. Tenemos 900 kilómetros cuadrados de islas y 23 kilómetros cuadrados de territorio. Y creo que hay que llevar adelante políticas de equilibrio. Hoy los equilibrios pasan. Que estos fuertes contrastes sociales puedan tener todo. la alternativa de poder vivir mejor. Educación, trabajo, salud y vivienda. Todo lo demás es radial. Sin educación, sin trabajo, sin salud y sin vivienda no vamos a poder tener seguridad. Tenemos una población muy joven de sectores muy humildes que necesitan tener ya carreras terciarias porque si no, no van a encontrar trabajo. Tenemos que blanquear el trabajo, el trabajo negro. ¿Es bueno el trabajo negro? No, no es bueno. ¿Es bueno que la gente trabaje? Sí, que trabaje. ¿Está mal que no le hagan los aportes? Sí, está mal. Pero es bueno que tenga un ingreso. Si no, no vamos a tener seguridad. Mi compromiso es trabajar aparte con lo nuevo que viene que estoy seguro que esto lo va a proveer la gente. Ovaldo, yo creo que vas a pasar las PASO. No te voy a meter en el tema familiar porque ahí creo que ni siquiera vale la pena mencionarlos pero sí después de las PASO que yo creo que las vas a pasar me gustaría que nos vayas a encontrar ya para hablar más de propuestas y de tu mirada sobre San Fernando. Bueno, gracias por la invitación por esta oportunidad de comunicarme con los vecinos y no hay problemas familiares. ¿Alguna vez se puede haber algún problema político que no debe atentar contra la familia? No tenga ninguna duda. Gracias. Gracias. Nos vamos a hacer un corte y después nos vamos a pegar un salto generacional pero seguimos hablando de la política de la región. Gracias. 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 Gracias.